Castellano Este mundo tan hermoso ¿Quién olvida la figura? Este cantante famoso Pasarán generaciones Para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones Tan bien como las cantaste Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Muchos te han encantado venir Con respeto y simpatía Unos con sinceridad Y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona Como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Siento lo que tú sentías Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Pero qué lindo y bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Ven y more, qué banda tuvo usted Castellano, qué bueno baila usted Generoso, generoso Castellano, qué bueno baila usted Santizador de la laja Qué orgullosa es Castellano, qué bueno baila usted Por lo que le dejo grabado Ven y more Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Pero qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Oye, los pasos que él te dejó Ay, los pasos que él te dejó No lo queda con eso No, qué bueno baila usted Tampoco lo baila usted, así lo bailaré Baila usted, ni moreme, ni moreme, ni moreme Pero que vida que cuenta, el mundo no lo olvida Tampoco lo olvidaré, el mundo no lo olvida Pero yo tampoco lo olvidaré Pero que bueno lo baila usted, pero que bueno lo que sucede Ya vamos a escuchar los troncones como dice Como dice, oh claro, como dice, oh ba Castellano, que bueno, bailante Castellano, que bueno, bailante Tan flojo un ratitito, pero volví Castellano, que bueno, bailante A cantarle al fin, no compre el chico Eso tiene que ser así, para que sea poli Castellano, que bueno, bailante Castellano, que bueno, bailante Castellano, que bueno, bailante Oye, no como toque el bajo mi amigo Daniel Castellano, que bueno, bailante Castellano, que bueno, bailante Contigo, ven, ven Yo lo cantaré Castellano, que bueno, bailante Castellano, que bueno, bailante Castellano, que bueno, bailante Castellano, que bueno, bailante